La Fuerza de la Fuerza Si fueras tú, la pura verdad Lo cuidaría más que tu mamá Si fueras tú, irías con él A todos lados se puede perder Nunca se sabe la libertad cruel Cualquiera desearía comer su pastel El reparto no está hecho muy bien En el mundo hay demasiada mujer Hay ansiedad con justa razón Pues todas tienen dentro un corazón Si fueras tú, la pura verdad No se cuidaría de la felicidad Si fueras tú, sería de miel Para que siempre me quiera con él Nunca se sabe la libertad cruel Cualquiera desearía comer su pastel Pero sobre todo se debe confiar Hace todo para hacerte sentar Ya en tu red Resulta el final Que somos las cumbres Que somos las cumbres de la felicidad Ahí estamos A bucear Ahí estamos buceando Estamos en Cozumel O sea, realmente sí se metieron de lleno para... Sí, sí, sí Además pasamos en un avión Metieron un avión en el mar Que está sumergido Y nos metimos y firmamos Pandora en el avión ¿Y sí le meten a la buceada? Sí Es un mundo mágico Liliana no, la verdad es que Liliana... Yo no arqueleo y la de mi fila saco Liliana que ven así nadando por arriba es de ella Es que es un mundo... Pero me metieron al avión Ahí está Ahí está Ahí estoy Ahí esa avión la metieron Ahí está ella Ahí somos cuatro porque la verdad está el profesor ¿Y a la esquiada también le dan? Sí, también Ahí sí Qué rico ¿Has esquiado nieve tú? Sí, cómo no Guau, ¿verdad? Sí, sí, sí La verdad maravillosa Sí, brutal Guau, míranos Ya nos vamos en enero otra vez a esquiar ¿Ya se van? Ya ¿De parranda ya agarraron los caminitos? A descansar ¿Es, digamos, el deporte que más les gusta? Pues a mí sí, este y el tenis Ajá, este y el tenis El tenis me encanta, sí ¿Y a ti, Liliana? A mí me gustó mucho, la verdad Ajá Mira, también estamos ahí con... Con su coche A ver, cuéntenme ¿Por qué esto me están diciendo? Que ustedes ahora son dueñas de un coche De carreras Es un Fórmula 3 Ajá Que estamos patrocinando Y lo corre nuestro manager Fernández Iriarte ¡Ey! Estamos bien contentas con nuestro coche, la verdad Está bien bonito, lo vieron, es rojo Está precioso, oye, sí ¿Viste? Qué guapo Ay, vuelvan a poner el coche Es un coche sexy Porque está en rojo Desde cuándo les nació esta necesidad de un coche de carrera ¡ Ogilvy, sí! Sí, sí